¡Qué hay pandilla retro gamer! Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Y es que en esta ocasión nos ha llegado una caja sorpresa de un seguidor de Acapulco, el buen Dani. La verdad es que sí tardó algunos días, como 15 días. Y justamente hoy voy recogiéndola en el correo de México. Quiero que chequen de dónde viene la caja. Viene desde Acapulco y obviamente pues llegó a Zumpanyork. A ciencia cierta no sé qué es lo que contiene. Nuestro seguidor nos dijo que pues había algunas consolas para reparación o para refacciones. Cosas que probablemente nos pueden servir. La verdad es que pues las refacciones siempre son bienvenidas, siempre sirven para algo. No importa si las consolas que lleguen a ver aquí o controles tengan solución o no. Para algo han de servir y bienvenidos sean. Así es de que muchas gracias mi buen Dani. Así es de que pues vamos a empezar con este unboxing pandilla. Muy bien pandilla pues vamos a hacer este unboxing. La verdad es que pues como les comenté no sé qué es lo que contiene esta caja. Si pesa, si pesa, de hecho si quieren ver por aquí dice que pesa 6 kilos 550 gramos. Pues si se siente que trae varias cosillas. La verdad es que se siente bastante generosa la caja. Así es de que vamos a empezar con este unboxing. Así es de que vamos a empezar con este unboxing. Bueno ya quitamos todo el forro y aquí parece ser que ya tenemos la tapa de la caja donde vamos a poder ver su contenido. Vamos a ver de qué se trata. Tiene de esas bolitas de unicel. Sí la farró chido eh. Ahí está. Listo, chéquense. Ahí creo que ya se asomó algo. A ver si alcanzan a ver de qué se trata. Ahí está. Listo. Ahí de primera entrada ya podemos ver una consola. Pero qué les parece si hago a un lado la caja y empezamos a sacar su contenido pues uno por uno, ¿no? Para que se vayan llevando la sorpresa que me estoy llevando yo. Bien, ya despejé la mesita y ahora sí ya tenemos aquí a un costado la cajita. Y aquí tenemos una consola. A lo mejor ya saben de qué se trata. Estoy sacando las bolitas de unicel porque se le pegaron. Pero ahí va. Ahí va. Esta es la primera consola que tenemos. La verdad es que no sé si funcione. Me parece que el buen Danny nos dijo que era para refacciones. Pero la verdad es que se ve muy buen estado. Es una Nintendo 64. Vamos a ver qué tiene por aquí. La tapita está rota. Le falta la jumper pack. Pero la verdad es que la consola se ve bastante bien. Le falta la tapita de acá atrás. Se ve bastante bien. Ahorita la calamos. Ahorita ahí como se maja algo tiene roto por dentro. Pero bueno. Aquí está la primera consola que nos ha llegado del buen Danny. Y una muy buena donación. Te la rifaste, Fernando. Al buen Danny ya le hicimos una cacería en el Tianguis de las Torres. Le conseguimos un Game Boy Color, me parece. Este control de Wii. No me acuerdo qué más le conseguimos. Le conseguimos ahí varias cosillas. Y miren lo que tenemos aquí. Un control de PlayStation 1. Es de estos como edición de carreras. Dice aquí performance. Es de estos de antaño. Bien noventero. Está chido. Vamos a ver qué más tenemos. Uy, no. No manches. Miren nada más el piezón que nos mandó. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción! Déjenle quito el ule espuma. Vamos a ver. Es una Game Boy Advance SP. La verdad es que... Pues se ve bastante bien. Vamos a ver. Aquí parece que tiene la tapa medio botada. Ahí tiene la batería. Yo creo que la tiene inflada. Vamos a ver si no viene estrellada. ¡Oh! Miren nada más. Aquí trae una manchita. Y no enciende. Pero la verdad es que... Pues se ve bastante bien. Hay unas manchitas en la pantalla. Pero la carcasa la verdad es que se ve... Se ve muy cuidada. Se ve muy cuidada. Vamos a ver qué más nos trajo. A continuación viene un control. Que le falta la tapa de las pilas. Pero la verdad es que... Bueno, también se ve bastante bien. Miren. Un control para Xbox 360. La verdad es que se siente... Pues se siente bastante bien. Le falta la tapa de las baterías. Igual ahí tengo. Ahorita le ponemos una tapita y también lo vamos a calar. Aquí tenemos otro control para la 360. Este le falta el capuchón. Creo que se le rompió ahí dentro. Ahí se alcanza a ver. De ahí en fuera este botón pues se siente medio mal. Igual ya hay que cambiarlo. También le falta la tapa de las baterías. La verdad es que me hace falta un gatillo para un controlito que tengo. Un controlito rojo. Y pues esta réfaga me caería bastante bien. Aquí tenemos otra consolita. De hecho son dos. Son dos consolas. Dejenle quito el unicel porque... Si se les pegó machín. A ver aguanten. Una Playstation 1. Se atora un poquito el disquito este. Pero pues de ahí en fuera la verdad es que también se ve bastante bien. Se ve bastante entera. Probablemente no lea los discos. Acá tenemos otra. Déjenla sacó. Y es que las bolitas de unicel se le pegaron bastante a las consolas. Miren. Chéquense. Esta sí tiene bien el disquito para colocar los discos. Ahí está. Esta ya viene medio abierta. Pero a lo mejor y posiblemente de las dos podremos armar una. Tengo... Tenemos aquí más cositas. Hay otra consola. La verdad es que nos rayó el buen Dani. Nada más que estoy batallando con las bolitas de unicel. Pero miren nada más que joyón nos acaba de mandar. Chéquense. Nada más. Una Nintendo Gamecube. Miren nada más. ¡Cierra el orto! ¡Cierra el orto! ¡Cierra el orto! Cierra. No cierra. A ver. Ahí está. Ya cerró. Cómo no. Una Nintendo Gamecube de las de primera edición. Son las que no tenían el otro puerto aquí. Viene bastante completita. Posiblemente igual tampoco lea los discos. Pero bueno. A esta podríamos instalarle lo que es el Picogood. Y ya correr los juegos desde una memoria. Desde una memoria micro SD. La verdad es que aquí tenemos ya bastantes, bastantes refacciones de varias consolas. Que la verdad nos están cayendo pero muy bien. Muchas gracias mi buen Dani. La verdad te la rifaste. Todavía no termino. La verdad es que todavía aquí falta algo. No manches. Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. En serio que no me la van a creer que nos mandó el buen Dani. Digo a lo mejor no está en el mejor estado posible. Pero la verdad es que bueno si llega a jalar o más bien si llega a encender. Yo creo que nos hemos rayado. Miren nada más. Esto es increíble. Esto es increíble. Increíble. Esto es increíble. No lo puedo dudar. Esto es increíble. Es una Playstation 3. Obviamente le falta la tapa para los discos. Le falta esta tapa frontal. Le falta el disco duro. Pero pues de ahí en fuera. Pues las piezas nos pueden ser bastante útiles. Y si logra encender incluso aunque no tenga aquí la tapa para los discos. Pues podemos instalarle su respectivo gen. Y a jugar desde el disco duro. Vamos a ver si viene algo más o si es todo. Pues parece ser que es todo. Venía esto dentro de la caja. Creo que es la tapa de Playstation 3. Es la tapa de aquí atrás. Y miren. Creo que si trae la. Si de hecho si trae la tapa de lector de discos. Aquí viene. Ahí está. Chéquense nada más. Pero que les parece si conectamos algunas consolas. Para ver que es lo que hacen. Y ver si podemos hacer alguna reparación a futuro. Así es de que déjenme despejar aquí. Y vamos a empezar con alguna. Bueno pues ya separamos las cosas. Ya les quitamos las bolitas de unicel. Y vamos a empezar por lo más práctico. Que son los controles de Xbox 360. Vamos a ver si estos. Pues llegas a encender. No tengo 360 para calar. Pero. Parece que este no prendió. Si llegaran a encender. Pues ya sabríamos más o menos. Pues cuáles son las fallas. Más que nada. Que sean botones. O palancas que teníamos que reemplazar. Pero pues si estos no encienden. Ya será cuestión de desmontarlos. Y revisar alguna resistencia. Que se haya volado. Por la cual pues no encienda. O revisar aquí más que nada. También las terminales. Para las baterías. De entrada pues ya vimos que. Que no encienden estos controles. Vamos a calar. Yo creo que la Game Boy SP. Que ya tengo aquí la batería lista. Bueno ya tengo aquí la Game Boy Advance SP. Y como observaron. Hay aquí unas manchitas en la pantalla. No enciende. Por esto que la batería se ve que ya está bien inflada. Porque hasta nos está botando la tapa de la batería. Vamos a retirarla. Y vamos a ver. Miren nada más. De hecho para empezar la batería. Parece ser que es genérica. Está bien bombacha. Y aquí tengo la de mi Game Boy Advance. Vamos a ver si de pura casualidad. Enciende esta consola. Oh miren nada más. Prendió. Prendió. Pero parece ser que la pantalla. Pues está tronada. Parece ser que. Que no funciona. En una de esas sí. A lo mejor. Puede ser que esté mal conectada. Miren. Porque no me está dando nada de imagen. Vamos a ver. No. Pero en caso de que. Pues sea la pantalla. Pues podríamos reemplazarla. La verdad es que la carcasa está en muy buen estado. Se ve bastante bien. Y en una de esas hasta puedo ponérsela a mi Game Boy. Este es mi Game Boy. La verdad es que sí está algo cateadón. Pero este es un doble brillo. Este funciona perfectamente. Miren. Les voy a mostrar. Este sí jala. Ahí está. Digo. Si en dado caso de que la pantalla de esta salga muy cara. Pues podemos. Podemos utilizar su carcasa. O. O si es posible. Pues podemos. Cambiarle su pantalla. Y ya tenemos una Game Boy Advance. De un brillo. Que nos vendría bastante bien. A la colección. Bien. Pues ya conecté la Nintendo 64. Es el turno de esta consolita. Le falta su jumper pack. Pero antes de colocarla. Y de insertar algún cartucho. Le quiero dar una limpiadita. Pues para. Tratar de que funcione la primera. Si es. Que llegara a funcionar. Aquí tengo una expansion pack. Ya conectamos. Los cables. Ya tiene su cartucho. Y aquí está un control. Vamos a ver. Ya encendió. Pero vamos a ver la pantalla. La verdad es que. No nos está dando nada de imagen. En pantalla no se ve nada. Vamos a ver. Sacando y metiendo. Voy a tratar de. De darle otra limpiadita. Así superficial. Con alcohol y un cepillo. Y si no. Pues yo creo que. Pues no da imagen a la consola. Así es de que. Déjenle. Le doy otra limpiada. Pues ya le di otra limpiada. A la ranura del cartucho. Y de la jumper pack. Y no me dio imagen a esta consola. Habrá que destaparla. Para ver. Pues. Cuál puede ser la falla. Ya que. Pues no está dando. Ni audio. Ni video. Está bastante raro. Puesto que. Muy difícilmente. Las Nintendo 64. Llegan a fallar. Pero. Pues no. Miren. No nos da ni audio. Ni video. Así es de que. Vámonos. A la que sigue. En pantalla. Pues ahora es el turno. De la Nintendo Gamecube. Ya le conecté también sus cables. Le puse un control. Y vamos a cargarla de una vez. Con un disco. A ver si. Desde pura casualidad. Llega a leer. Y. Pues lo primordial. Si es que llegue a encenderla. La verdad es que. Yo le tengo fe. A que llegue a encender esta consola. Aunque no quiere cerrar su tapa. Miren. 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 Le voy a agarrar. Porque. No quiere cerrar. Y. Oh. Está dando video. Está dando video. Déjenles anticipo. Que si nos está dando video. Miren. Chequense nada más. Chequense nada más que me están pidiendo. Que primero. Configure la fecha y la hora. Vamos a ver. Si lee el disco. No dice que no hay disco. No hizo ni el intento por leerlo. Ahí va. Ahí va de nuevo. Nada. Vamos a resetearla. Pero bueno. Ya es ganancia. Que esta Gamecube. Nos esté dando. Imagen y video. Perdón. Imagen y sonido. Puesto que. Pues es un buen prospecto. Para instalarle el picobut. Y ya podremos disfrutar. De muchos juegos. Por medio de. Una memoria micro sd. Y si no. Pues primero. Vamos a hacer la lucha. Por calibrar el lente. Posiblemente con una calibración. También quede. De momento. Pues ya tenemos ahí. Prácticamente. Una Gamecube. Funcional. Voy a hacer el turno. De la Playstation One. Recuerden que nos mandaron. Dos de estas. Nada más que esta. Pues no creo que lea los discos. Porque. Como que se está atorando. El plato. Donde van los discos. Pero bueno. Vamos a ver si enciende. Oh la bestia. Miren nada más. Como suena. Parece. Que algún engrane. Está suelto. Vamos a ver. Si da video. Ay. Miren nada más. Si nos está dando video. Tiene ahí un pequeño falso. Suena medio raro. Pareciera que. El lector. Lo desarmaron. Y lo armaron mal. Ya será cuestión de abrirlo. Y darle una checadita. Pero pues ya vimos. Que nos está dando video. La consola. Ya tenemos aquí. Un Playstation One. Vamos a ver el otro. Este otro. Tiene el botón de encendido. Como. Como presionado. No sé. A ver. De hecho. Está levantada aquí. La carcasa. De hecho. No me deja ni. Ni encender la consola. Miren. Y este si tiene. Como que en buen estado. El láser. Déjenle. Le acomodo. Y vamos a calarlo. Bueno pandilla. Pues tuve que desensamblar. Esta Playstation. La verdad es que si me costó. A ver si se ve. Como me quedó la mano. Porque tenía un tornillo. Super barridísimo. La verdad. No salía. Me costó. Una y la mitad del otro. Y el botón de encendido. Lo tiene totalmente deshecho. Más bien. En cambio. Desensamblándolo. Quiero que observen. Ya logré que. Encendiera. Medio complicado. Pero a ver. Déjenme ver si logro que. Encienda el foquito. Ahí va. Tiene mucho óxido. Pero ahí está. Miren. Ahí está. Lo que quiero ver. Es si de pura casualidad. Me da video. Y creo que si lo va a dar. En pantalla. Ustedes no están viendo. Y creo que yo tampoco. Estoy viendo nada. Me quiso dar video. Pero. La verdad es que no totalmente. Voy a tratar de ver si. Si el láser. Pues tiene. Signos. Signos de vida. Miren. Si vieron como el lente. Empieza a subir y bajar. Escuchen el audio. No me está dando imagen. Más bien. En cambio. La consola. Sí que dio audio. Entonces posiblemente. De entre esta. Y esta. Podramos armar una. Porque aquí. Lo que me indica. Es que la falla principal. Fue el botón de encendido. Así es de que es posible. De que nuestro láser. Funcione. Para esta otra consola. ¿Qué les parece? Si lo montamos. En esta. Así. Bien de volada. Y vemos. Si armamos una de una vez. Ya. Pues ya. Intercambié los lásers. Miren. A este le falta aquí. Un engrane. Que es así como rectangular. Que es por donde. Se desplaza el lente. Yo creo que por eso. Estaba haciendo ese sonido. También le faltan aquí. Los engranes. Que lleva de este lado. Igual. Y si no funciona. Este lente. Pues. Ya ahí. De los dos. Pues tendremos que armar uno. Ahorita pues. Vamos a ver. Qué hace. Con el lente. De la otra consola. Que. Pues parece ser. Que si estaba en mejor estado. El problema. De la otra consola. Pues era el encendido. ¿No? Entonces vamos a ver. Si con esta. Jala. Y miren. Ahí está empezando. A girar. Pero. Pues no. Yo creo que aparte. Pues le hace falta. Una. Una calibradita. El rayo de lente. Es. Muy débil. A ver si lo alcanzan a ver. Vamos a darle una calibradita. Express. Y si no. Ya vamos con el Playstation 3. Bueno. Ya le doy una pequeña calibrad express. Vamos a ver si. Pues ya lee el disco. Miren. Aquí. Pues ya está girando. Aunque no me está dando imagen. Otra vez. Esta playlist está medio rara. Ahí va. Vamos a ver. Pues no. Ahora no me quiere dar imagen. Ahí está. Tiene como un pequeño falsillo. Posiblemente sea suciedad. Y miren. Está tratando de leer el disco. Vamos a ver si entra. 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 Y no. Bueno. Lo intentamos. Bueno. Posiblemente. Siguiendo. Calibrando. La hacer. Esta Playstation. Pues. Llegué a quedar. Porque ahorita nada más le di así al tanteo. Y pues ya. Incluso. Pues ya se ve que. Empieza a girar el disco. A diferencia de como estaba. ¿No? Miren. Ahí vamos a ver si ya. Mando la pantalla de Playstation. Como que ahí quiere. Ahí está agarrando velocidad. Y. Nada. Nada pandilla. Bueno. Este ya le voy a echar mano. De fuera de cámaras. Para ver si llega a quedar. Si llega a quedar. Pues ya les aviso. Ahí en la página. Y en el grupo de Facebook. Y vamonos al plato fuerte. De este. De esta caja sorpresa. Que es el Playstation 3. Me da curiosidad. Aunque no tiene disco duro. Me da curiosidad. Saber si esta. Pues se enciende. Por lo menos. ¿No? Así es de que vamos a verlo. Bueno pandilla. Pues ya tengo aquí conectado. El Playstation 3. Le quité la tapa superior. Porque me percaté. Que el botón de encendido. Estaba. Pues estaba como roto. Porque no. No presionaba. Así con la consola. Desconectada. Pues traté de. Presionar. Y si prende el foquito. Aquí pues me estoy dando cuenta. De que. La burbuja. Que traen. Pues ya está rota. Entonces por eso. No presione el botón. Vamos a ver. Si esta enciende. Aquí a entrada. Pues vemos. Que. Pues le está entrando corriente. Tenemos el indicador rojo. Vamos a ver si prende. Uy. Prendió. Pero inmediatamente se apagó. La verdad es que. Pues estuvo raro. Y ya ni siquiera. Pues ni siquiera. Está haciendo nada. Ya no. No prende el foco. Y. Pues la consola no hace por. Por girar el ventilador. O algo. Aquí la verdad es que desconozco. Del por qué de esta falla. Si hay algo que esté desconectado. O posiblemente sea la fuente. No lo sé. Pues tendría que destaparla. Y averiguar. Más a fondo. Pues. Cuál podrá ser la falla de esta consola. Puesto que. Ups. Se cayó un control. No pasa nada. Les mencionaba. Puesto que. Al encenderla. Se apaga. Miren. Desconectó el cable de corriente. Y. Volvió a conectar. Y otra vez tenemos el foco. El foco rojo. Miren. Prende. Pita. Y se apaga. La verdad. De momento. No tengo idea. Cuál puede ser la falla de esta consola. Así es de que. Si es que tiene reparación. Pues ya lo haremos en un siguiente video. Y pues. Si no llegara a tener reparación. Nada de esto. Pues la verdad es que. Le agradezco demasiado al buen Dani. Le agradezco muchísimo. Estas refacciones. La verdad es que me van a ser. De mucha utilidad. Aquí de entrada. Por lo menos. Estoy viendo que. Puedo armarme. Con gran facilidad. Un Game Boy Advance. SP de un brillo. Me puedo armar. Un Nintendo Gamecube. Con el Pick of Wood. Y de esa manera. Pues ya no hay necesidad. De modificar mi Gamecube. Ese lo dejamos totalmente original. Y este lo utilizamos ahí. Pues para jugar. Pues variedad de juegos. Ya por medio de una memoria micro SD. También veo posibilidad. De armar un Playstation 1. De estos dos. La verdad es que si. Si se ven prometedores. Y de ahí pues. Ya sería cuestión de echarle un lente. A esta Playstation 3. Al 64. Y a los controles del Xbox 360. Este ya ni lo calé. Pero la verdad es que se ven en muy buen estado. A pesar de ser genérico. En los 90's. La calidad de estos controles era bastante buena. Tan solo ven el cable que es bastante grueso. Y la verdad pues si. Se ve que está. Que está funcional este control. Así es de que. Pues esténse pendientes. Probablemente salgan. Videos posteriores a esto. En donde pues salga alguna reparación. O alguna modificación. Claro está que pues. Necesitamos conseguir algunas piezas. Como la pantalla del Game Boy Advance. El Pico Boot. Para pues hacer el mod de este Gamecube. Y de estos pues. Hay que ver que onda con los lasers. Si todavía tienen algo de vida. Y bueno. Esto ha sido todo por el día de hoy pandilla. Espero les haya gustado el video. Recuerden que estamos subiendo videos. Todos los martes. Suscríbanse. Es muy importante si no lo están. Es totalmente gratis. Activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise. De todos los videos que vamos subiendo. Recuerden que hacemos cacerías en los tianguis. Reparaciones. Restauraciones. Modificaciones. Especialmente retro. Pero también le pegamos de repente. A uno que otro moderno. Así es de que. Sin más que decir. Ya saben. Que yo soy su amigo. El Doctor. Rulo Retro Gamer. Y nos vemos. Hasta la próxima. Subtitulado. 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 ¡Gracias!